Salve María, Madre de Dios Jesús en el cielo, por nuestro Señor Queremos pedirte, no protejas de mal Hoy los niños no entendemos por qué tanta cuenta Santa María, Madre de Amor Acompáñame siempre por donde voy Reina del mundo, Madre de Amor Eres mi vida, eres mi sol Gracias a mi madre y la Madre de Jesús Gracias por protegerme y escuchar mi oración Protege amistades y grita su amor Mamita divina, mi besita de amor Protege amistades y grita su amor Mamita divina, mi besita de amor Alégrate María, llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y en el que es el fruto de tu vida Jesús Santa María, Madre de Dios Mueva por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, Madre de Dios Tu que estás en el cielo, por nuestro Señor Queremos pedirte, no protejas de mal Vuestros niños y grita su amor Santa María, Santa María, Madre de Amor Santa María, Madre de Amor Acompañarnos siempre, por nuestro amor Reina del mundo, Madre de Amor Reina del mundo, Madre de Amor Eres mi vida, eres mi sol Para que estás dirigida, mi besita de amor Santa María, Madre de Amor Dios te salve María, Madre de Amor Cienta tú eres mi sol Nuestro Señor, queremos ver y que es total y eterno, pues la prima en tantos, que te canta tu herida. Santa María, Madre de Amor, acompáñame siempre, porque te voy, Reina del Mundo, Madre de Amor, eres mi vida, eres mi sol, gracias por ser mi madre y la Madre de Jesús, gracias por protegerme y escuchar mi oración, protege a mis padres y cuida a su amor, mamita divina, tu besita de amor, protege a mis padres y cuida a su amor, mamita divina, tu besita de amor, gracias por ser mi madre y la Madre de Jesús, gracias por protegerme y escuchar mi oración, protege a mis padres y cuida a su amor, mamita divina, tu besita de amor, protege a mis padres y cuida a su amor, mamita divina, tu besita de amor.